¡Llega, llega, llega, llega! La melodía y la alegría y el sabor Somos los chicos de Sibel Éxito año 2014 Suena para ti mi vida, para todo Chile Con mucho amor ¡Aquí compadre! Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba, lloraba de noche y día Porque su pavo hermoso a ella no la quería Y un saludo especial para todas las radios y historias de mi cuarta región ¡Esculta mi cumbia! ¡Eso es! ¡Eso es! Yo quisiera ser tu pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Yo quisiera ser tu pavo enamorado Para vivir contigo y estar a tu lado Pava, 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 pava de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Ven, pavita hermosa, que tú ya eres tuya Ven, pavita hermosa, mira qué alegría Ven, pavita hermosa, que tú ya eres tuya Ven, pavita hermosa, mira qué alegría Pava, pava, pava es el pavo Del pavo son los pavitos Y ahora todos juntitos Me cantan a sus hijitos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!